La clasificación más alocada de la Fórmula 1 se vivió en el Gran Premio de España y te lo vamos a contar en Grande Premio en Español. Mi nombre es Esteban García y vamos a hablar de la clasificación del Gran Premio de España que se disputó en la jornada de sábado para una nueva ronda del Campeonato del Mundo. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué alocada? Bueno, arrancó con un poquito de llovizna en la clasificación número 1 y la realidad es que eso fue lo que provocó que la pista estuviera un poco mojada al principio, muy, muy poquito, y eso después se fue secando y los tiempos se fueron bajando. Y aquí se dio, por supuesto, la primera sorpresa de la clasificación, en la Q1 quedó afuera Charles Leclerc con el Ferrari, lamentando, por supuesto, los tifosi y el predestinato, como le dicen los relatores italianos, al piloto Monegasco quedó eliminado de la clasificación de la Q1 y la gana penúltimo en la jornada del domingo. Una carrera que será muy difícil para Leclerc largando desde la penúltima posición con su Ferrari. Lamentablemente los problemas en el rendimiento en el Ferrari siguen siendo un gran problema que tiene que solucionar la escudería de Maranello de cara al resto de la temporada con Leclerc. Vamos a ver, pues, de Carlos Sainz. Lo cierto es que además, durante la Q1, además de la eliminación de Leclerc, que terminó siendo lo más importante de sus primeros minutos de la temporada clasificatoria, salió una bandera roja un poco inesperada, porque sinceramente no se esperaba, no quedó ningún auto encajado, pero tenían que sacar leca de la pista, algo bastante extraño, porque el auto de Valtteri Bottas había salido rápidamente de esa situación en la que había quedado tras un trompo, con lo cual ningún auto estaba encajado y ninguno tenía que ser asistido, pero bueno, se tomaron sus muchachos los tiempos para limpiar la pista en la clasificación número 1. Ya en la número 2, ustedes decían, bueno, quedó Leclerc afuera. ¿Qué tal si le dio que quedó afuera Sergio Pérez? El piloto mexicano pasó la Q1 un poco raspando y en la Q2 ya directamente no pudo mejorar en la última vuelta el tiempo que tenía y se quedó fuera de la clasificación y le gana mañana en el puesto 11. Entonces, lamentablemente para el piloto mexicano no puede estar al rendimiento de su compañero de equipo Max Verstappen, que se quedó con la Pol. Esto ya lo podemos ir anticipando y con amplias diferencias, ya que el mexicano no estaba participando en esta clasificación, no fue lo apretada, eso sí que nos gustó tanto hace 7 días el gran premio de Monaco en la clasificación, una de las mejores probablemente de los últimos tiempos de la Fórmula 1. Pero no, el hecho de que no haya sido la mejor de los últimos tiempos, no quiere decir que no haya sido buena, porque los Mercedes de George Russell y Lewis Hamilton no recordaron que Barcelona es un circuito que Mercedes lo tiene un poquito, si bien es cierto que ha dominado en la era híbrida, lo cierto es que retrotrajo al 2016 en plena Q2 Lewis Hamilton y George Russell se tocaron y el piloto británico, el 7 veces campeón del mundo, acabó sin el alerón delantero provocando el enojo de George Russell. Afuera además de la Q2, como también quedaron afuera también de la Q2, los dos Alfa Tauri de Nick Debris y de Yuki Tsunoda, aunque llamó la atención la diferencia del neerlandés para con el japonés. Parece ser que Nick Debris, bueno, está mejorando un poquito el rendimiento, un poco lo que le exige Red Bull al piloto neerlandés, que bueno, le habían puesto una especie de ultimátum, veremos qué es lo que termina ocurriendo. Después de todos estos minutos tensos, bueno, vino la Paul de Verstappen en la Q3, por supuesto, pero claro, la decepción española por un lado y la alegría por otro, un poco esto de Ginny Jan, si se quiere, los opuestos, porque Fernando Alonso se fue afuera en la Q1, dañó el piso, y si bien intentaron repararlo, logró llegar a la Q3, apenas quedó noveno parece haberse mermado. El rendimiento del piloto de Aston Martin tendrá que trabajar seguramente para la carrera y recuperar el rendimiento de las sesiones previas, donde Alonso siempre estuvo rondando el top 5 o cerca del top 5 con buenos rendimientos, en el caso de Carlos Sainz, todo lo opuesto. Segundo, una gran clasificación de Carlos Sainz en casa, la ovación, por supuesto, para el piloto de Ferrari en una clasificación que lo tuvo como protagonista, indudablemente, y muestra las dos caras en varios equipos, no solamente en Ferrari con Leclerc tan atrás, sino también en Mercedes con lo de Hamilton. En la Q3 se quedó afuera George Russell y también el Red Bull con Verstappen haciendo la pole position, 1-12-2-72, el tiempo del piloto campeón del mundo, para quedarse con casi medio segundo de ventaja, el mejor tiempo en esta clasificación en Barcelona. Hay que señalar que si bien Nico Hülkenberg se metió tercero en un momento determinado, va a alargar octavo. Nico Hülkenberg le da en clasificación para el Haas con motor Ferrari, y por supuesto ni hablar de lo que hizo McLaren con Lando Norris, quedando en la tercera posición, Lando sacando otra vez su talento a relucir en un auto que no parece estar a la altura de un tercer puesto en una Q3, pero bueno, las condiciones de pista, un buen motor también, curvas rápidas, y por supuesto un grandísimo piloto como lo es el británico, lograron muy buena posición para McLaren de cara a la jornada de mañana. Veremos, eso sí, si Pierre Gasly aguanta los reclamos, porque terminó cuarto con su Alpine, buena clasificación también de Alpine con los dos autos en la Q3, pero tiene que aguantar reclamos en el comisariato deportivo por haber tapado a dos pilotos durante la primera parte de la clasificación, que fue la más alocada de todas, por la condición de pista, por la bandana roja, y por supuesto porque están los 20 autos en pista girando. Pudimos resumir la clasificación alocada en el Gran Premio de España. ¿Qué pasará mañana? ¿Dónde te vas a enterar? No hay otro lugar. Grande Premio en Español. Mi nombre es Esteban García y nos encontramos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!